para este conversatorio al que estamos invitados y convocados en esta noche tenemos la participación de la profesora laura herrera quien es nuestra decana de la facultad de psicología de la universidad y va a tratar con nosotros el tema de la jardinoterapia en el marco de las actividades del eje transversal ecología y cuidado de la vida que como decía parece que está muy apropiado para el contexto en el que estamos si lo vamos a dejar para que ella nos cuente y nos anime también a entrar en temas de estos yo creo que a veces andamos tan ocupados en las cosas de la vida que se nos olvida que la vida también requiere de estos espacios de crecimiento personal en entornos en los que no tengamos agenda y no tengamos apuntes sino que vivamos y yo creo que hoy día tenemos que darnos la oportunidad de vivir primero estar vivos después veremos qué más seguimos haciendo así que invitarles a que disfrutemos de este espacio y que como las hallistas pues lo integremos a nuestras prácticas de vida para enriquecimiento nuestro y no solamente nuestro sino como decía irene también de la familia por eso la idea de que si tenemos una grabación pues compartamos la con las demás gentes para que podamos seguir creciendo todos y hagamos de este milagro mucha más gente participe de ese proceso así que laura adelante muchas gracias por darnos esta oportunidad bueno muchísimas gracias silberto y a todas las personas que hoy están aquí presentes y bueno voy a iniciar con este tema de la jardinoterapia voy a utilizar una presentación bastante colorida y bastante llena de flores y de muchas enseñanzas desde lo que podemos catalogar como la jardinoterapia entonces en plena libertad de que esto se convierta realmente un conversatorio no es una charla no es una exposición es una cuestión de compartir desde mi experiencia como profesional en psicología con una de las áreas que a mí me apasionan que la jardinería entonces es esta fusión entre una de mis actividades predilectas y favoritas y como eso puede tener efectos en lo que es la psicología y por eso digamos esta fusión de términos de jardinoterapia que no son inventados por mí o sea esos términos ya vienen existiendo a lo largo de los años se vienen implementando entonces voy a compartirles que la presentación todo esto empieza verá por una capacitación que yo había querido llevar para poderme meter en este tema del emprendedurismo y recuerdo que en aquel momento una de las primeras reflexiones que hizo la facilitadora fue decirnos qué es lo que usted le gustaría hacer todos los días a levantarse y no sentirlo como un trabajo sino como alguna actividad que usted le apasiona no duré mucho en poder identificar que era dedicarme a mi jardín este dedicarme al patio que tengo digamos de mi casa quienes pudieran llegar a conocer el área verde en la que yo trabajo esto era este un área posterior a la construcción desértica verdad era una cuestión llena de tierra llena de escombros de hecho que uno escarbaba y todavía seguían y siguen todavía saliendo como muchas escombros entonces absolutamente todo lo que yo tengo sembrado es con mis manos y con la de mi mamá verdad que digamos en ese sentido viene ahí como de otras generaciones sobre todo de mi abuela paterna que me heredó digamos esto del gusto por las plantas entonces eso es digamos el inicio de cómo yo empiezo a engancharme y a este meterme en este mundo de la jardinoterapia y por eso la frase que quise compartir con ustedes funciona lo que te apasiona aquello de lo que quieras hacer todo el día aquello que deseas hacer con ansias cada mañana levantarte en tu vida laboral y eso es precisamente lo que vengo a compartirles la ruta de este conversatorio iría en en esas tres paradas verdad que sería pues que es esta cuestión de jardinoterapia de dónde viene digamos este concepto verdad como más allá este de lo vivido este de mi parte sino también históricamente cuáles son los beneficios de las áreas en los que la jardinoterapia nos va a favorecer y pues aprendizajes verdad aprendizajes que vamos a ir orientando desde una de las principales técnicas de la psicología que es la observación y la contemplación para poder interiorizar en nuestras vidas y para poderlo trabajar desde aspectos en promoción de la salud y en prevención de la enfermedad entonces pues vamos aquí a dar inicio con esta palabra verdad de jardinoterapia y por qué digamos el término que se le agrega verdad a la jardinería de terapia bueno precisamente porque la terapia en cualquier término está orientado a poder tratar alguna situación de la persona para poderle favorecer en sus procesos de salud de enfermedad entonces siempre va a ser algo que va a tener una finalidad positiva entonces esto es lo que vamos a ir enfocando en términos de la jardinoterapia y bueno en este sentido verdad podríamos definir que la jardinoterapia es una acción que nos permite tratar los procesos de salud de enfermedad en esta palabrita verdad salud guión enfermedad lo que quiere decir es que constantemente en la vida de cada uno de nosotros vamos en un proceso dinámico que va y que viene entre tener salud en algunas áreas y también pues estar enfermos en otras que muchas veces la enfermedad no está tal vez tan explícitamente manifestada con algunos síntomas pero hay algo por ahí verdad que después decimos que raro este me está doliendo la cabeza muy fuerte o me estoy sintiendo como muy nerviosa y puede ser que esto se venga acumulando desde hacia algún tiempo sin darnos cuenta y por supuesto que lo que siempre queremos llegar a alcanzar pues es la salud en este sentido entonces voy a hablarles un poquito verdad ahí este van digamos como conversando también desde sus experiencias y voy a conversar un poquito acerca de dónde viene el uso de la jardinería como un tratamiento para estos procesos de salud de enfermedad resulta que en egipto verdad vamos a preguntarnos hace muchos 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 años verdad él se les recetaba por decirlo de alguna forma se les recomendaba para poder tratar estos procesos de la salud de enfermedad a la clase alta este para cuando tenían situaciones para que afectaban su salud psicológica entonces se les recomendaba ir a dar paseos por los jardines para aliviar los males y desde ahí ya se empieza a utilizar la jardinería la vegetación o la naturaleza como una forma de tratar alguna situación emocional en la media resulta que cuando las personas estaban internadas en los hospitales y los que no tenían la la adquisición económica para poder pagar este los cuidados y el tratamiento se veían obligados a trabajar en los jardines para darle el mantenimiento como una retribución por estar internados en el hospital y lo que empezaron a notar es que había una diferencia en el proceso más rápido de recuperación con estas internados que tenían que trabajar en los jardines versus los que no entonces aquí volvemos a se vuelve digamos a evidenciar históricamente hablando de los beneficios que puede llegar a tener el estar conectados con la naturaleza y trabajar verdad con las plantas en la introducción del término de jardinoterapia este data de principios del siglo 18 como un tratamiento ya en sí verdad resulta que también en eeuu verdad benjamín rush este que nace en 1746 y fallece en 1813 él es considerado como el padre de la psiquiatría en eeuu de aquella época y había una frase verdad que quisiera leerse las ustedes que él utilizaba y que decía escarbar la tierra con las manos tiene un efecto curativo en los enfermos mentales entonces ya no necesariamente era un tratamiento médico como sucedía digamos en egipto sino que también ya vamos trascendiendo a especialistas como en el área de la psiquiatría también en la primera después de la primera guerra mundial verdad fue este aplicado inicialmente en eeuu también las plantas para curar las heridas físicas pero también para poder tratar situaciones emocionales emocionales ya viniendo más este al siglo en el que nos estamos en presidentes en 1973 la asociación de terapia hortícola para que fue fundado en ese año ellos decían las plantas se usan porque crecen y cambian responde a los cuidados no buscan estimulan la participación y los sentidos y ofrecen esperanzas entonces es una representación metafórica simbólica de lo que nosotros podemos aprender de la naturaleza y ya ahorita nos voy a ir guiando en esta línea que es como la más fuerte que yo quiero compartir con ustedes que es lo que podemos aprender desde la observación en la naturaleza para nuestra vida espiritual para nuestro crecimiento personal para nuestra salud emocional en españa en 1986 gracias han tenido trabajando proyectos urbanos destinados a trabajar con los enfermos que tienen algún diagnóstico neurológico también con personas que tienen algún tipo de limitación física o cognitiva y también para las personas adultas mayores mayores de 65 años y pues en eeuu es donde esto ha empezado verdad que empezó a tener también como muchísimo auge esté trabajando en lo que es la rehabilitación el entrenamiento digamos en vocacional y ocupacional también instituciones educativas a nivel comunitario en en centros penitenciarios este también en clínicas psiquiátricas verdad y este todos los centros educativos de todas las edades desde los más ni desde los más pequeñitos verdad hasta este personas adultas mayores y también los famosos jardines botánicos también hemos estado viendo pues por una situación también que está relacionado con lo que estamos haciendo de acabar con nuestro propio planeta son estructuras de edificios verdad donde se están digamos empezando a decorar de vegetación porque los estudios indican que esto tiene un efecto favorable visual diferente de frescura y además de oxigenación que es necesario para la vida de cualquier ser humano pero que también tienen sus efectos positivos y favorables en este sentido y en psicología existe digamos la psicología ambiental se puede encontrar digamos esta área de la psicología que en lo que se está enfocando más en este momento es en trabajar orientado en crear conciencia en las personas para que modifiquen sus conductas y podamos cuidar el planeta verdad entonces no en vano el eje transversal que estamos trabajando en estas en este cuatrimestre y pues en esta semana de transversalización que es el cuidado de la vida y ecología entonces así es como vamos funcionando y además la psicología no solamente trabaja en lo que es una atención clínica en un consultorio atendiendo escuchando las situaciones que aquejan a la persona en su proceso de salud enfermedad sino que también en psicología trabajamos desde cómo promover la salud cómo mantener esas conductas que hacen que la persona tenga estilos de vida saludable y también cómo hacer para que no se deteriore su salud y se pueda trabajar en una línea más a nivel preventivo verdad entonces la jardinoterapia desde la psicología entra en estos dos tipos de modalidades de atención la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad entonces antes de continuar para que esto no se vuelva un monólogo verdad no sé si si alguien quiere pues hacer aportes de lo que he comentado hasta el momento si ha escuchado algo de lo que he planteado y en este espacio y este y si quiere compartir algo yo profe bueno no sé decirle profe verdad está bien como usted dijo al principio de que tiene que tal vez nacerla uno como usted dijo de que uno se levanta y le guste hacer lo que es el jardín yo a mí lo personal me gusta mucho los aguacates entonces yo tuve la iniciativa de buscar videos y todo para ver cómo hacer que y que ella creciera y era todos los días yo me levantaba a ver cambiarle el agua a ver si la ponía en tierra si le había crecido la raíz y todo y hasta el día de hoy todos los días la veo la la mata de aguacate y va creciendo que le salga de aguacates no sé pero creo que sí que sí es algo que nace a uno que le guste claro y eso precisamente que estás diciendo es lo que obviamente nos tiene que conectar verdad con la jardinoterapia es esa ilusión son esas ganas es esa motivación entonces inclusive la jardinoterapia ha sido implementada para poder tratar situaciones de personas con depresión verdad igual que podríamos hablar este otro capítulo verdad de lo que es la compañía de animales entonces esto es digamos una forma en la que podemos conectarnos con esa esperanza con esas ganas de continuar verdad viviendo y de cosechar y de cuidar algo que pueda producir muchísimas gracias gracias creo que luis diego levantó la mano y también maría jose claro bienvenidos bueno si no yo comentario sí sí vamos bueno yo creo que matriculé este este conversatorio porque me llamó mucho la atención ahora en la situación que estamos desde la pandemia como como mucha gente se lanzó a hacer jardines volvió a en los en los poquitos espacios que tenía en sus casas porque aquí en el barrio mío se hizo un chat de vecinos solidarios entonces como que eso fue un boom y este todo mundo andaba buscando plantitas y andaban haciendo intercambio entonces eso me llamó muchísimo la atención como que naturalmente este al verse encerrado en las cuatro paredes se tuvo el chance tuvo el momento de buscar el contacto con la naturaleza y con el jardín verdad el pequeño jardín porque aquí las casas son muy bien pequeñitas entonces fue bastante ha sido bastante interesante ese retorno por decirlo así sí sí es muy cierto alejandra verdad es una cuestión que que ha hecho como que se conecte porque probablemente el estar en la casa verdad hace que uno tenga bravo o se hunde en la cotidianidad o se reinventa y se adapta con nuevas acciones y nuevas actividades en ese sentido y vamos a ir viendo como esto nos permite como dijo usted muy bien conectarnos verdad y es que no solamente es conectarnos con estar ahí pendiente del crecimiento de la planta sino con todos los sentidos porque la jardinoterapia permite una estimulación cognitiva permite un contacto desde todos los sentidos el visual el auditivo el táctil el kinestésico verdad entonces también existe una gran estimulación neurológica que hace que tengamos como efectos muy favorables este a nivel de sustancias el que se segregan en nuestro cerebro que son serotonina dopamina y que pueden tener digamos nuestros efectos en las mismas entorfinas verdad que tienen unos efectos de una sensación de bienestar una sensación de placer una sensación de satisfacción que es lo que nos inclina más hacia lo que es la salud muchas gracias aleja hola buenas noches no en realidad mi comentario era que me gusta mucho este tipo de de chaylas o de conversatorios este porque siento como que se sale un poco del molde verdad de lo que es de lo que es de lo que estamos acostumbrados a pensar como terapia y ciertamente concuerdo con alejandra en que en pandemia digamos en mi casa siempre ha sido una casa donde hay matas y mi mamá full matas y mi hermano full matas pero tal vez es algo que yo nunca le había como puesto atención y resulta que en pandemia en estar encerrados regar las matas para mí es de las mis cosas favoritas de los lor a tierra mojadas de mis cosas favoritas que sembré no sé un culantro de coyote y verlo crecer o sea ver cómo se está seca o sea la emoción que eso me genera es impresionante y puedo entender digamos como esto realmente ayuda al estar presente al al dedicar al no ser ver el ver vida es que es impresionante entonces pues nada que comparto creo que creo que he aprendido a compartir ese amor le empiezo espero poderlo seguir cultivando y realmente se tenga espacio verde no se tenga espacio verde se tenga jardín o no se tenga jardín las matas y las plantas en la casa en maceta como sea realmente hacen del espacio un espacio diferente entonces y para bien entonces ese será mi comentario le agradezco mucho buenas noches a todos mi comentario soy un paisajista de formación estuve con trabajando con una empresa paisajismo durante varios años encantado para mí imagínense lo que es para mí estar en un jardín pensar en un jardín ver un espacio pues yo veo nuevos espacios de plantas de estructuras de arquitectura veo diseño y esto me genera mucho mucho placer mucha satisfacción cuando alguien disfruta de su jardín y lo construimos juntos el aporte es porque en el tiempo que estuve trabajando tuve a cargo ingenieros forestales estudiantes de ingeniería personas que se encontraban en un burnout y necesitaban desconectarse y me buscaban ocupo trabajo quiero trabajar en otra cosa bueno vengase montes el camión ensuciamos un rato y yo en algún momento como empresario o como emprendedor yo decía llegaba a mi casa hacía los números y sea pero es que mi empresa no bueno tenía personas con con adicciones verdad con problemas de que no encontraban trabajo nadie les quería dar una oportunidad personas que querían salir de donde estaban y nadie les tenía la mano y yo decía pero es que yo tengo un negocio no tengo un única una clínica yo no estoy haciendo la social y esto no es caridad con nadie yo ocupo que trabajen y hagan las cosas entonces era muy interesante como yo me encontraba dando una función social sin sin buscarlo donde había necesidad de equipo de trabajo en equipo donde la coordinación donde había el disfrute de vamos trabajemos vamos chicos falta una hora más nos faltan estas tareas y el y empezar a aprender de las plantas y aprender cómo se poda y aprender cómo se funciona el la estructura de un jardín el mantenimiento de un jardín y bueno y pasó el tiempo y ya estas personas se reincorporaron en sus actividades y y fue impresionante ver esto igualmente a mí como persona el hecho de pensar en un jardín es me llena de vitalidad y aún aún ahora como docente en otra en otra en otra condición continuó dando lo que puedo porque sé el valor que tiene para mí para muchas otras personas el acercamiento a la jardinera claro usted ya ya ha podido palpar la terapia totalmente hola buenas noches y no bueno realmente el comentario iba enfocado más como a una experiencia muy personal este bueno yo soy amante de las plantas y es bueno uno de mis hobbies favoritos entonces este en mi casa no hay pues como mucho espacio ahora donde donde cultivar en tierra entonces lo que ideamos fue hacer como un jardín vertical y comprar estos maceteros metálicos entonces se ha ido como extendiendo como extendiendo hacia arriba verdad y realmente si yo les o sea si les puedo recomendar a todos los que están escuchando que por lo menos lo prueben aunque sea por una vez de verdad que no se van a arrepentir el el cultivar plantas el como bueno como decían las las compañeras anteriormente el sembrar una semilla y ver cómo germina cómo crece cómo esa planta te da un fruto es algo extremadamente emocionante es algo que tal vez para muchas personas es como como cosas muy simples o naturales pero realmente cuando uno sigue el proceso de una planta desde que germina hasta que ya te da un fruto verdad ya ese sentimiento de que uno no haya ni cómo cortarle los frutos porque se ve tan bonito verdad entonces realmente más que todo puntualizando es recomendarles a todos que aquellos que no lo hayan probado o no no lo hayan intentado nunca o todos esos que dicen es que a mí se me mueren hasta los cactus de verdad que para todos hay plantas para todos es simplemente descubrir cuáles con cuáles tenemos facilidad y qué nos funciona en nuestro clima en donde estemos en en todo todo sentido y de verdad que no se van a arrepentir después nos va a tener que mandar fotos de los jardines colgantes de stefani saludo don gilberto un placer un gusto a ver y a saludar a la profesora la hora la profesora milena hola qué tal a todas y a todos los compañeros y a todas las personas de las diferentes facultades este yo tenía como tres o cinco comentarios el primero era este que si uno tiene que valorar y este querer lo que uno hace este ya en el trabajo en la familia en el amor en la profesión etcétera segundo este yo yo fusiono mucho en lo que es jardinoterapia con los conceptos de vivir que en su momento mencionado este don gilberto y la profesora la hora de existir de bienestar de calidad de vida este tercero la experiencia de oler una rosa en mi casa hay muchas matas mis tengo tres hermanas las cuales les apasiona lo que es la jardinería ustedes tienen rosas, claveles, guarias no sé si tendrán cannabis y ayahuasca pero bueno pues el oler una rosa en la mañana siete o ocho de la mañana da una sensación de bienestar de aparte de vivir de existir de calidad de vida cuarto este en mi habitación tengo una planta que le llaman voy a decir el nombre con todo respeto y desconozco el origen etimológico se llama lengua de suegra este desconozco el origen etimológico y este sirve de acuerdo al que me dijo la persona que me lo vendió este para oxigenar para dar bienestar prosperidad abundancia este y dar una mejor este oxigenación valga de onda hacia el cuarto al cuarto y por último este una experiencia que tuve al visitar el sarcero hace unos años ya lo había visitado siendo un niño pero en ese momento ya cuando lo visité hace cuatro años aproximadamente pues saludar al señor que tiene ese parque jardín de sarcero esas figuras muy muy importantes y para él es 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 vida y inclusive ustedes recuerdan la que ya que existió entre el señor sacerdote y el señor jardinero que pues este desormentó en beneficio de la persona jardinera en relación con eso y al estar ahí el darse una vuelta y es es como comenzar en una terapia cognitiva conductual de la gestal del psicoanálisis como como que era un exorcismo a uno este una levitación es es sentir un amigio o un desestrés es algo muy importante y lo recomiendo este momento que ya regresemos a la universidad pues podemos hacer una con la profesora laura y tal vez con 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 gilberto este un trabajo de campo en el sarcero para tomarnos un cafecito y un pinto bien rico ahí pero esto era mi yo invito al alcafe muchas gracias muchas gracias hola buenas noches yo les quería contar una experiencia y que creo que da un giro a lo que estamos conversando ahora porque yo trabajo en turismo durante 14 años y para mí es un secreto que en el 2020 el turismo quedó totalmente paralizado yo al igual que muchos colegas tuvimos que buscar alternativas de ingresos entre esas alternativas de ingresos empezamos a hacer huertas y a vender plantas comestibles almacigos y plantas de decoración entonces también el conocimiento de una jardinoterapia como lo están mencionando ahora también puede ser un medio de generar ingresos extras a una familia o generar ingresos desde cero verdad en caso de que no se tenga uno principal entonces también creo que compartirles esa experiencia también puede cambiar y participar en un tema como estos cuando yo vi el tema yo dije aquí para participar en esto porque yo ingresé en un área totalmente desconocida y mi papá amaba mucho las plantas mi suegra vive por las plantas y con ellos aprendí muchísimo pero les digo fue un tema de generar ingresos que me cautivó y ahora cuando la gente me visita yo digo que era una matita de chile de regalo toda la gente se lleva plantitas suculentas y también es una forma de regalar vida a espacios donde ya y las plantas antes eran tal vez de unos años para la gente joven era algo feo o sea ver una planta en una casa no era como bonito pero ahora es una tendencia de una forma de cómo complementar una decoración en una casa entonces más bien las plantas son también sinónimos de una persona que tiene tiempo y el tiempo ahora es y vale mucho entonces el decorar una casa con plantas nos puede generar un tiempo adicional a desconectarnos del estrés que tenemos al generar cuidado de todo lo que ustedes están diciendo pero quería compartirles esa parte que también no solamente puede funcionar en la parte de darnos relajación y demás sino que si lo complementamos podemos tener ingresos adicionales regalando la armonía a otras personas muchas gracias césar augusto gracias y bueno yo varias cosas una que primero veo que aquí hay un sesgo entre quienes estamos porque todos nos matriculamos porque alguna atracción tenemos a mí me encantan los árboles aquí en mi casa ya no me aguantan cuando hablo de árboles las matas igual germinar yo soy de méxico me traje ahora unos limones que aquí no hay para el tequila y verlos que germinan y ver que son las matitas y regalarlos algunos familiares es dar vida entonces ojalá que este de este taller salga incluso algunos subgrupos no desde yo tengo ganas de ser mi huerto pero no sé nada alguna asesoría algún apoyo que nos demos o a quien quiera sus flores o a quien quiera árboles no sé a ver si se puede hacer y la pero la pregunta que quería hacerle a la hora es que se ha visto aparte bueno como un hobby como algo que nos distrae que nos gusta que nos puede apasionar algunos obviamente aparte de nuestra labor que se ha visto de la jardinoterapia diferente a otros hobbies yo no sé si exista a quien se mete a la carpintería también se vuelve loco y aprende y ve a quien se mete a qué sé yo armar rompecabezas en fin de los hobbies en general tienen ese efecto que cura que sirve pero que se ha estudiado que se ha analizado que pueda tener un plus o una diferencia de la jardinoterapia respecto a otros hobbies a mí me encanta la lectura me encanta la música decir hay muchas cosas pero como que hay que se estudiaron gracias gracias hola muy buenas tardes quiere compartir un poco lo que es una un recuerdo una experiencia que tuve hace unos cuantos años yo sufría mucho de lo que es depresión algunos otros problemas y resulta que mi mamá y yo empezamos a decir bueno hagamos algo ya que ya que no tiene ganas de hacer nada ahora porque a veces pasa eso con la con la depresión nos pusimos a hacer un jardín y nos pusimos a sembrar plantas y matas y todo día lo regamos y eso y vieras que es esa oportunidad de ver crecer es como hacían otros compañeros una semillita y ve que ya crece y dar frutos esa satisfacción de ver eso yo puedo decir que me sacó bastante adelante con con ese problema que yo tenía y por eso les insta a todos que realmente la jardinoterapia yo no sabía que se llamaba así hasta ahorita lo sé sí 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 yo no sabía que la jardinoterapia era tan importante importante porque uno se siente también como que la matita es necesaria para uno entonces que no es importante verdad entonces los insa todos que realmente prueben la jardinoterapia aunque sea de poquito a poco verdad las pequeñas matitas las que hacen a que son como cactus las como se les llama suculentas suculentas sí 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 y miren las suculentas y ahí van aumentando y aumentando pero sería lo que quería compartir sí buenas noches este no yo igual quería como compartirles este como una experiencia es que mi tía verdad la hermana y mi mamá tiene autismo entonces cuando cuando el papá de ella muere verdad ella este como que el autismo empeoró digamos porque eso va como por como por niveles algo así tengo entendido entonces ella al principio era como muy sociable luego cuando pasa lo de la muerte del papá verdad todo ella se puso súper normal y ella no sabía ni leer ni escribir ni nada verdad y entonces yo yo brilla estaba más pequeñita pero igual yo ya obviamente yo la quiero mucho y con mi mamá estábamos buscando como alguna manera de hacer de que ella pues no sé cómo que se integrara más porque siempre estaba solo sentadita en una silla y yo sentía que era injusto porque porque no me tiene porque todo el mundo podía hacer cosas y porque ella solo estaba sentada en una silla como si fuera como 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 una un mueble más de la casa entonces con mi mamá empezamos a comprar verdad matitas y cositas así primero eran plásticas primero era solo matitas plásticas entonces a ella le gustaban y empezamos a ponerle en el cuarto luego ya empezamos como a sembrar diferentes matitas y ella eso le ayudó un montón porque empezó a progresar ahora mi tía sabe leer escribir ella pasa leyendo montones ya ya está muy mayor verdad pero pero ella solo lee cante de todo entonces siento que es muy muy importante porque a veces o sea lo que empezó regalándole solo una matita para que ella se interesara como en hacer algo para que el cuartito de ella se viera bonito le ayudó a ella como integrarse más en una sociedad y interactuar más con nosotros como familia y de todo entonces a mí me no sé las matitas son especiales para mí no sé eso quería compartir muchas gracias muchas gracias rechel por compartir eso tan humano ya en sí aquí estoy muy buenas noches compañeros nada bueno yo cuando vi realmente el curso me pareció muy interesante la parte de jardinoterapia no sabía realmente que así se les le llamaba he visto otros tipos de terapias como es algo terapia equinoterapia y otras cosas que están parte dentro de esto ahora pero me pareció muy interesante verdad ver esta situación es importante porque nuestros abuelos pasado los abuelos siempre tenían su jardín repleto cosas verdad frutales a plantas medicinales en fin un montón de cosas y hay que volver a retomar eso tener un poquito de orégano tener un poquito de albahaca tener un poquito de hierbabuena y no menta a cositas así que te pueden salvar la tanda en cualquier momento era un refri un catarro dolor de panza una pega como le decían las señoras de antes todo este montón de cosas y tenerlo ahí a la mano perfectísimo la la aloe vera que es tan medicinal que es tan importante tener un poquito de aloe vera y un poquito de jardín no se necesita tener bueno yo soy ingeniero agrónomo de profesión pero no es que tampoco sepa de jardinería ahora pero tener un poquito de terreno hay un poquito de jardín bueno no se necesita tampoco tener espacio en macetas o hidroponía pues perfectamente tener un poco de todo un poquito un poquito de cada cosa un poquito de creatividad pues perfectamente hacer una buen macetero ahora y desarrollar una llanta por qué tipo de llanta y le puedes hacer un agregado y vamos para adelante verdad con creatividad se puede hacer de todo gracias gracias me pareció muy que tengo muy importante lo que acaba de decir el compañero anterior porque si lo vimos en el pasado los abuelos no ocupaban ir a los hospitales y no todo estaba en el jardín verdad nada era producido empresas no habían químicos y si vemos ahí el tiempo de vida que ellos tenían verdad entonces es algo que cuando yo vi el consume me llamó mucho la atención porque yo amo las matas todo tipo de matas de hecho dice el jardinero me gusta tanto traerle a usted alguna matita porque yo le trago hasta zacate y usted es aquella felicidad una matita más y no necesariamente se ocupa mucho espacio si no es el querer verdad es aquella que no sé para mí es tan maravilloso yo todas las matitas hasta en el jardín y el baño me da energía me conecta con eso que es algo maravilloso que todos necesitamos más hoy en día con toda la situación que estamos viviendo ahora ocupamos algo que nos nos devuelva la paz la calma la tranquilidad pero es algo maravilloso y muchas gracias a ustedes por por teniendo ahí en cuenta dentro de la lista de bueno muchas gracias margot y ahora si le pasamos a la hora para que nos bueno me encanta verdad como escucharles este a todos haciendo sus aportes desde la vivencia y claro que es altamente probable de que lo que estamos aquí fue porque algo nos jaló en estos términos de jardinoterapia bueno para ir respondiendo un poco a la pregunta que hacía la persona que qué beneficios que queda lo que se ha visto que en lo que puede favorecer la jardinoterapia son muchos los beneficios voy a mencionar algunos probablemente se me van a escapar otros tantos verdad pero podríamos clasificarlos en áreas entonces desde la parte física como ustedes lo acaban de decir pero los abuelos y otras generaciones trabajaban mucho la tierra y además no existía el vehículo este había digamos que forzosamente tener que estimular y mover todo el cuerpo entonces desde ahí ya estamos teniendo un efecto favorable a nivel físico que es la estimulación de la actividad física y sabemos que la estimulación de la actividad física también nos va a ayudar a liberar a nivel neurológico que ya está más que comprobado los efectos favorables que tiene en nuestro organismo como les decía anteriormente endorfinas dopamina serotonina para que inclusive es lo que ayuda digamos los famosos antidepresivos verdad a través de la actividad física nosotros liberamos todas estas sustancias y cuando nosotros estamos jardineando dependiendo del nivel de jardineo verdad porque se van a sembrar en una matita va a ser poco digamos el movimiento que van a hacer pero si van a sembrar un árbol si van a paliar verdad yo soy de esas entonces pues obviamente el ejercicio verdad va a ser muchísimo más o si vamos a hacer una conexión desde la jardinoterapia no necesariamente estén usando la tierra o escarbando o sembrando sino ir y pasear en algún lugar donde hay vegetación para el simple hecho de caminar y de contemplar también nos va a ayudar en esta parte física y por supuesto verdad que como yo les decía la conexión con la conexión con la jardinería perdón este nos conecta con todos los sentidos entonces esto nos ayuda a tener un entrenamiento de habilidades desde la observación desde la contemplación desde la espiritualidad desde como decía uno de ustedes verdad inhalar este psicológicamente hablando nosotros utilizamos técnicas este cuando las personas están con altos niveles de ansiedad de estrés que es la técnica de la respiración diafragmática y la respiración diafragmática tiene un efecto de bajar los niveles de ansiedad y de estrés en las personas porque cuando uno logra respirar adecuadamente inhalando y exhalando principalmente la recomendación es con boca cerrada y solamente inhalar y exhalar por la nariz hay un efecto de oxigenación en el cerebro que genera una sensación de tranquilidad entonces también el estar conectado con este sentido y poder disfrutar de los aromas del jardín nos permite también tener un efecto favorito a nivel cognitivo se da una estimulación de la concentración de la memoria de la atención y de la retención porque porque para uno conectarse de alguna forma con la jardinería implica estar haciendo una estimulación estimulación de la memoria verdad que que es cuál es la plantita que tengo que ir a revisar hace cuánto que tiene cuánta agua necesita estamos adquiriendo digamos habilidades y destrezas de estimulaciones de la sinapsis para que eso es digamos un término como como de los chispazos que hay por decir alguna forma de la conexión que hay entre las neuronas y entonces también esto nos permite este una mayor estimulación y inclusive se podría hablar de que estos tipos digamos de estimulaciones nos pueden ayudar hasta llegar a prevenir este obviamente junto con otros tipos de estimulaciones lo que son enfermedades de demencia o este de algún deterioro digamos a nivel cognitivo y por supuesto que a nivel emocional vamos va a favorecer como ustedes lo han dicho ahora no he tenido como que ampliar en ese sentido desde sus experiencias el estado de ánimo está esta cuestión que ustedes dijeron verdad me genera una sensación de logro de utilidad de placer al ver cómo yo estoy cultivando algo verdad este el desarrollo de las famosas habilidades blandas o las competencias porque también muchos de ustedes se lo han dicho verdad y el poder dedicarse a este tipo de actividad permite conectarme con otras personas este permite entonces también que tengan el mismo interés o que yo me sienta a gusto y esto abre mi posibilidad de poderme relacionar con otras personas favorece también conciliar el sueño ahora porque al estar digamos un estado de bienestar de relajación de paz de espiritualidad entonces obviamente eso nos va a favorecer y que este sentido y ya ustedes lo dijeron verdad es una motivación me da un sentido a la vida diferente y estimula también mi sensibilidad con unos seres vivientes que en este caso son plantas verdad que si nosotros logramos tener una sensibilidad con las plantas nos va a conectar muchísimo más humanitariamente con las personas entonces que espero haberle respondido verdad a la consulta que hacía que es lo que se ha evidenciado que beneficia estos son solamente algunos aspectos verdad y obviamente todo esto encierra un concepto que muy bien lo dijo ahorita no recuerdo quién de calidad de vida y la calidad de vida es indispensable y es necesario para poder tener un buen buenos estilos de vida saludable en este sentido y si le podemos unir muchísimas más cosas verdad por ahí decían bueno sembrar hierbas para poder cocinar con las hierbas y no con los condimentos porque como seres integrales también cuando tenemos una buena alimentación una alimentación saludable también eso va a ser como sintamos bien va a ser que el organismo se sienta bien que el sistema digestivo funcione mejor y entonces también nos va a dar un bienestar integral si queremos como mencionar otros aspectos adicionales a los señalados en este momento ok bueno entonces yo los quiero llevar todavía más allá de lo que les he compartido hasta el momento del concepto y los beneficios que tiene la jardinoterapia y es lo que ya he repetido en muchas ocasiones la observación la contemplación para poder utilizar ese aprendizaje que me está dando la naturaleza a mi vida personal pero entonces es como como poder tener una conexión y una comunicación desde lo que la naturaleza a mí me dice entonces el primer aprendizaje sería observar aprender y practicar del alma mater que sería la madre tierra ok entonces qué quiere decir esto si ustedes sacan el ratito indiferentemente si tienen un jardín grande pequeño una planta lo que sea si ustedes logran observar detalles de lo que está sucediendo es utilizarlos para incorporarlos en su vida voy a dar algunos ejemplos si yo voy y observo y yo digo mira que interesante hay una planta verdad este que yo estoy cuidando que estoy chineando o que estoy simplemente observando y a la par nació otra verdad y en la naturaleza bueno yo escuché que hay como muchos expertos verdad de plantas lo mío es empírico en las plantas se da digamos como un mimetismo verdad mira esta planta pareciera ser la misma pero es diferente verdad es lo que después uno dice mira esta no era esta matita sino que este es un monte verdad como dice uno como popularmente y eso sucede en la vida verdad entonces eso para mí sería un aprendizaje desde la observación a qué me refiero bueno hay gente que quiere asemejarse a otras verdad pero que con el tiempo se va digamos cayendo las máscaras de que cada quien debe de ser como es en esencia y no tratar de imitar a otros porque eso se se cae verdad después por ejemplo otra observación que yo pudiera hacer conocen las mariquitas este plan que este hay unas que hay mucho digamos en costa rica que son las de color como un verdecito era como como brillante como de los escarabajos chiquititos y a mí me encanta pero hacen estragos con las plantas verdad les encantan y se las comen por montones entonces cuando yo observo esto yo puedo incorporar esto en mi vida y decir bueno no todo aquello que pareciera ser agradable o bonito o que yo creía que era maravilloso que la mariquita es la que me puede dar a mí en la vida aspectos positivos o favorables porque hay personas que utilizan como esa máscara digamos de la mariquita y empiezan a carcomer algunas cuestiones en la vida de uno después podríamos pensar en la coexistencia verdad o sea realmente a veces a uno le enseñan en la jardinería que hay que estar arrancando el monte que los tréboles que son una plaga y demás y si uno se pone investigar realmente los tréboles también tienen sus nutrientes para poderle dar a las plantas este fuerza para para surgir y eso es lo que sucede en cualquier relación interpersonal laboral familiar de pareja verdad eso es lo que debería de existir que aunque pareciera que no es bienvenido acá todos tenemos algo que aportar en este sentido y la famosa resiliencia verdad entonces la resiliencia es un concepto que es como una persona en tres condiciones adversas puede sobrevivir e inclusive si ustedes buscan imágenes que representen la resiliencia en la naturaleza entonces cuando ustedes buscan resiliente lo que van a encontrar es en medio de un desierto verdad o en medio de un ambiente que pareciera ser el más adverso para que nazca una planta ahí está verdad entonces yo siempre verdad este dentro de la observación incorporó esos aprendizajes como un aspecto muy importante de crecimiento en mi vida personal recuerdo que hace muchos años yo veía de los las paradas de buses como eran antes verdad que eran hay como cuatro postes con una lata de zinc que se estaba cayendo la lata de zinc que ya estaba todo el rumbrado este era un peligro estar ahí abajo que no había ninguna condición y había unas chinas hermosísimas pero unas flores chinas hermosísimas ahí creciendo que era una maravilla eso es digamos una imagen de lo que es resiliencia entonces cómo aprender que también ante situaciones adversas podemos aprender de esas plantas de que podemos adaptarnos y podemos florecer verdad entonces este sería verdad como como algunos ejemplos ejemplos de estos aprendizajes desde el observar aprender y practicar de las enseñanzas que nos dan la madre tierra ok entonces aquí les traigo digamos como una frase en función de este aprendizaje y es en el silencio en el contacto con tu ser interno es donde puedes encontrar respuestas que te guían por nuevos rumbos y por supuesto que estos nuevos rumbos serían para trabajar la salud y para prevenir la enfermedad ok voy a terminar un poquito como con los aprendizajes y podemos ahí volver a retomar la participación de ustedes si les parece el otro aprendizaje sería que se requiere para el crecimiento personal entonces aquí como la naturaleza como desde la observación de la naturaleza yo puedo dar respuesta a esta pregunta tan complicada y tan difícil entonces ustedes saben muy bien verdad que existen elementos básicos para que las plantas puedan crecer agua luz e inclusive algunas necesitan viento verdad el aire verdad como un poco eso es lo mínimo pero todos lo necesitan en proporciones diferentes si nosotros le damos mucha luz en mucho sol a un cactus el cactus va a estar fascinado verdad y si le damos poca agua el cactus va a estar feliz pero si le damos mucha agua y poca luz obviamente el cactus se va a morir en este sentido entonces el aprendizaje en este sentido es cuáles son nuestros nutrientes entonces yo no puedo decir que todos ocupan lo mismo en la misma cantidad en la misma proporción en la misma época en todos los días todos necesitamos en porciones y proporciones digamos diferentes y esto sería un tipo de aprendizaje y a veces verdad no basta en una planta con darle agua la luz verdad este y digamos el aire que puede digamos circular en el follaje del árbol sino que a veces necesitamos más que eso verdad y es cuando necesitamos este ir a comprar al producto especial porque hay un hongo o una plaga de la famosa cochinilla verdad este que está haciendo estragos en la planta y esto es algo también de aprendizaje no necesariamente yo puedo todo sol yo para poder crecer también necesito de ayuda externa verdad entonces puede ser de una persona cercana puede ser de un profesional entonces ahí volvemos verdad adquirir aprendizajes de que es lo que yo requiero para este crecimiento personal y también bueno para los que son muchísimo más aficionados a la jardinería y han estado como más en contacto con la observación ustedes se dan cuenta que si yo tengo compro una planta en un envase en una macetita chiquitita y yo la dejo ahí la planta no va a crecer más verdad si yo la paso a una maceta más grande la planta va a crecer pero llega un límite verdad porque obviamente las raíces no tienen suficiente espacio para expandirse y para poder crecer más y a veces la planta en su desesperación por ese deseo de seguir creciendo dependiendo del material que sea y de las raíces tan fuertes que tenga rompe la maceta y eso también es un aprendizaje necesitamos espacio para poder crecer necesitamos un espacio donde nos sintamos en libertad necesitamos un espacio para sentirnos a gusto y libres en toma de decisiones entonces esto es lo que para mí es lo más maravilloso de cómo trasladar elementos que nos da la naturaleza para poder incorporar a nuestra salud emocional en este sentido verdad yo quiero compartirles esta frase que sería los nutrientes de la vida amor propio relaciones saludables autocuidado y el otro aprendizaje verdad que son tres aprendizajes los que quise tocar hoy obviamente hay muchísimos verdad este sería que eliminar para mejorar mi vida qué necesito alejar para tener un beneficio en mi proceso de salud de enfermedad entonces aquí es donde podemos observar desde la naturaleza que hay algunos agentes externos que son muy dañinos verdad este la famosa cochinilla este los este los gusanitos que se van a convertir cuando las orugas verdad que van digamos con el proyecto de las orugas los saltamontes etcétera y de todos esos hay en nuestra vida verdad entonces es poder identificar cuáles es de estas personas que nos nos están verdad como este conduciendo a un camino que no es el más adecuado en este sentido las famosas sombras verdad muchas plantas necesitan mucha luz hay otras que les encanta la sombra la verdad como un helecho que le gusta estar ahí bajo la sombra abajo de un árbol y lleno de agua pero también hay sombras entonces hay momentos en nuestra vida que nosotros podemos identificar que estamos como en la sombra verdad un árbol como muy grande que no nos deja crecer ni nos deja este poder este surgir y como no somos plantas aprender podemos aprender de las plantas pero como plantas nos podemos movilizar podemos este ver si hay si aquella ramita ahora que hemos estado pagando podemos correrla podemos pedirle verdad este que pueda poder digamos esa matita esa esa rama perdón esa otra persona en nuestras vidas y también pues un poco en la línea de lo que estamos hablando antes que es lo que me desnutre verdad si queremos hacer la metáfora con las plantas que es lo que no me está favoreciendo es ese ambiente o viene de mí verdad de cómo me siento yo o a qué me quiero parecer soy un arroz y quiero ser un clavel verdad entonces este también es un poco como para poder aprender aprender en este sentido entonces con este tercer aprendizaje esta frase alejar lo que deteriora daña e impide el crecimiento yo creo que me faltó como un puntito para que quede como más claro alejar lo que deteriora porque daña e impide el crecimiento bueno entonces estos son verdad como algunos de los los aprendizajes que yo quiero o quisiera más bien que ustedes puedan este rescatar de lo que podemos observar de la naturaleza no sé si alguien quiere comentar verdad así ahora estaba analizando sobre los aprendizajes porque por ejemplo yo siento que no que yo no soy buena para para plantas y mucha gente que hace este comentario cierto ay Dios que yo tengo la mano que seca yo no no yo mejor que me regale la matita mi mamá está delegando entonces ahora que estabas hablando de amor propio relaciones saludables y autocuidado me puse a pensar que eso es como ese esa frase de que tengo mala mano etcétera puede servir como un espejo esa relación con la naturaleza puede servir como un espejo porque tal vez no es que uno no tiene buena mano mala mano sino que para cuidar otro ser vivo hay que estar presente hay que saber nutrir hay que ser observador hay que detenerse un poco es cuidar un jardín o una planta en una maceta que a mí siempre se me seca es cuidar a otro ser vivo y este demanda estar eso presente observar todo lo que estaba diciendo de la mariquita de los otros bichitos este que son parte de la vida del ecosistema entonces es es tener esa capacidad de detenerse a nutrir a otros porque eso va a ser un espejo para uno mismo tal vez uno ha sido creció como muy en una una urbe verdad este o no quiso atender esos detalles de la vida y observar esos detalles de la vida pero nunca es parte como para en su plantita y aprender cuánta agua necesita falta luz porque eso será se va a reflejar en uno mismo si me parece muy atinente lo que se está diciendo y ahí voy a confesarme yo era de las que se me secaban las plantas verdad esto esto ha sido digamos como una cuestión de una decisión mía de poder también como conectarme con las plantas y una vez que uno engancha como lo han dicho muchos muchos de ustedes es es una cuestión como que uno no puede dejar verdad entonces los famosos hijitos yo salgo un lugar y termino verdad trayéndome los hijitos de plantitas para sembrar estoy en un grupo donde se hace intercambio de plantas mañana voy a ir en carro a hacer el intercambio de una planta entonces es también un estilo de vida verdad que uno puede digamos llegar a y multiplicarlo en muchísimas dimensiones que desde la decisión de la persona verdad porque tampoco es que quien no lo quiera hacer que no se sienta mal y que tampoco sea sinónimo de que hay algo malo en sí pero yo sí considero eso alejandra que cuando usted logra conectar verdad desde esta sensibilidad con una planta porque además también se han hecho experimentos con las plantas cuando usted les habla ellas responden cuando tienen estimulación ellas responden verdad entonces inclusive esto podría ser como para para otro espacio verdad de hablar de anécdotas de cómo responden las plantas y si hay experimentos digamos en este sentido entonces si usted logra conectar con un ser vivo como una planta que no le vas que no como lo decía yo al principio verdad de la frase de este médico psiquiatra que la planta no juzga verdad entonces también la conexión puede ser muchísimo más fácil y ahí es donde podemos adquirir algunas competencias verdad que puede ser digamos desde la empatía en verdad en este sentido muchas gracias alejandra tenemos a ronald díaz hola ronald buenas noches doña la obra y a todos los compañeros este bueno confieso que uno de los principales aprendizajes de esta noche es saber que pasear el concepto de que siempre había pensado que era era un top lo que tenía allá un proceso de jardinoterapia verdad al caso a doña la hora y a los demás compañeros que han mencionado esa pasión por por las por las matas yo soy como decimos matero 100% este mi familia mis papás bueno mi mamá es una señora de de muchas plantas en la casa mi suegra también cuando nosotros no cuando yo me casé este nos casamos mi esposa también pues comparte el mismo este el mismo la misma afición y pues nos ayuda nos ha ayudado bastante y nos gusta mucho esa parte esos elementos ahora y está que que estaba haciendo algunas anotaciones de todo lo que se ha mencionado y este yo sí lo veo como un proceso de catarsis creo que es un elemento de colaborar con el proceso de la de la vida y del cuidado de la de la casa común el embellecimiento visual y del paisaje que generan todo este elemento verde de plantas de flores este sin duda hacen ver la vida como más suave más más a gusto más digna de estar en un proceso para para obtener bienestar y crecer en el conocimiento cuando uno tiene plantas este ir creciendo como lo señalaba doña la hora y en la exposición ya uno pues aprende aunque cuando está martes va en el sol cuando a la sombra este cuantos días la por dentro de la casa cuántos días fuera porque es que voy a una casa y veo esas plantas están lindas dentro y yo meto una mata dentro de la casa y a los dos días está mal pero entonces ir creciendo en todo este proceso de aprendizaje pues es sumamente rico verdad y también pasar ya luego de generar un espacio en la casa de de lo ornamental a lo medicinal como también ya lo lo han mencionado verdad todo este tema de generar flores alrededor y poderlas traer a la casa que de repente los floreros que se tienen en la mesa o en la sala este son del mismo jardín y son auto cultivados y también genera un proceso de bienestar y de realización que le permite a usted este apreciar más todo este proceso de la de la naturaleza verdad y luego este o cuando uno genera las estructuras ya aquí pegándome un poquitito en las anotaciones que hice de los aprendizajes que usted nos mencionaba a veces hay que hacer las estructuras a ciertas plantas para que puedan mantenerse verdad como posiblemente las estructuras que uno deba cimentar en uno para para ir creciendo verdad y otro elemento ahí que tal vez no menos importante y que ayuda a montones a todo ese tema de la dimisión de de y al cuidado de la capa de ozono y demás es que hay existen muchos desechos dentro de la casa que estos van a un proceso de compostaje y que perfectamente en la en cada planta hay como como cientos de microorganismos trabajando entonces las mismas cascaritas y basura de la de la cocina que llamamos verdad este la podemos ir y vamos aprendiendo en este proceso de jardinoterapia verdad de ir haciendo como esos compostajes porque en realidad es abono que colabora con con ese proceso de las plantas verdad entonces ya de pronto las cáscaras de banano se no las tira al al basurero y se la lleva al carro sino que son el propio abono que usted hace para para todo este proceso entonces como como un proceso de una casa autosostenida me caso y me identifico mucho con todos los comentarios que han realizado y por ahí alguien colocó en el en el grupo que en el chat que deberíamos hacer como poder hacer esos intercambios en en esta casa es muy común los intercambios a yo tengo esa y no tengo aquella que usted tiene y el tema de los hijitos y demás este escuchar la doña la hora usted digamos ese proceso tan empírico como lo menciona es como como retomar a los procesos de las de las señoras que que todo ha sido así es y más que un proceso de estructura científica es ese proceso de 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 entrar en conexión con con la naturaleza y y de apreciar realmente las plantas yo personalmente cuando llegó a un lugar lo primero que veo es las matas que hay no sé es como ya es como por eso le decía no sabía que bueno que dicha que de jardinoterapia es una terapia verdad siempre pensé que era un toque bueno a mí me encantan las matas y me hace mucha gracia porque tenía una amiga canadiense que ya murió hace poco y ella me decía que mis dedos pulgares eran verdes entonces yo le pregunté por qué verdes verdad y me dijo que es porque todas mis matas estaban demasiado bonitas entonces que en canadá dicen que esta que eso es que tenemos los dedos verdes los pulgares verdes y bueno ramón tafede que me encantan las plantas me encantan las plantas de colores tengo muchísimos arbolitos que sembré injertados que tienen que acaso un metro de altura y ya están llenos de limones de naranjas de guayabas y yo me voy atrás y hablo con ellos y les digo que ese fruto tiene que crecer que ser dulce que estar hermoso los cuido muchísimo y tengo nidos de colibrí tengo en el árbol de mango y tengo en una cacho de venado tengo un nido de yigüirros entonces es interesante porque yo siempre me voy me pongo a verlos observo lo que hace la mamá verdad que llega como lo alimenta el cuido que le da entonces es como esa atención y ese cuidado y esa observación que tiene uno de cómo va creciendo cómo se va desarrollando y también al mismo tiempo ahora que estaban hablando del aprendizaje es que a mí me aleja de las preocupaciones me encanta irme al jardín me encanta sembrar matas me encanta como distraerme hice una vuelta donde tenía sembrado tomate cherry sembré maíz sembré papas sembré coliflor chile dulce cebolla y eso lo hice yo sola me costó muchísimo y lo hice una vez y no lo vuelvo a repetir porque es muchísimo trabajo pero este gracias a dios yo tengo una propiedad de tarde donde tengo el espacio para sembrar verdad pero para mí es un desestrés me encanta y yo pienso que es una forma como de alejarse un poco de tanta cosa que vemos ahora en este tiempo que nos deprime y que también nos causa como un poco de angustia verdad en algunos momentos entonces a mí me ha funcionado muy bien muchas gracias sí es varias cosas que me han interesado mucho realmente inicio con la parte de la sombra verdad que afecta muchas veces a al zacate y a muchas otras plantas la sombra yo en mi experiencia personal he tenido muchas sombras en mi vida que me han dificultado el crecimiento verdad entonces dichosamente han venido personas y me han trasplantado a otras tierras mejores donde el sol me den más y a eso digo que yo siempre me pregunto bueno qué planta soy yo verdad que y había un paisajista que decía bueno cuál es la buena planta la que sabe adaptarse una planta que pueda estar aquí pueda estar allá y que aprenda a adaptarse porque las plantas tienen esa esa capacidad usted me dice no todas pero la mayoría especialmente nuestra zona tropical tenemos la y en la gran facilidad adaptar en este momento usted puede florecer un árbol de zonas calientes en cartago en dado momento de año va a florecer tenemos una maravilla en nuestra en nuestra tierra otro punto que quería agregar era han hablado mucho de la observación del del jardín y es cierto y la observación lleva no sé es una pregunta un poco que lanzó hay una relación con la escucha porque yo me lleva y a mí me no sé si habrá un estudio o algo en la experiencia de psicología pero a mí me lleva a observar me lleva a escuchar y el jardín tiene esa maravilla el poder escuchar el poder escuchar el agua cuando hay jardines con agua cuando hay hojas cuando hay aves hablaba la compañera y las estaciones el en el tiempo también nosotros pasamos en los jardines evolucionan y otro punto que que recalco es el fuerte carácter social de esta terapia aunque muchas veces todos han hablado que cada uno es un trabajo individual pero tiene una función social que nos sensibiliza al jardín la interacción con las plantas tienen esa fuerza y energía energiza nuestras nuestras relaciones con las otras personas al punto de que yo siempre yo les comentaba que llegaban muchos jardines a ver están hasta seis jardines por día y uno conoce un poco bueno esta casa me voy a encontrar este tipo de energía o me voy a encontrar ese tipo de persona porque iba de jardín jardín y las personas al relacionarse se energizaban de una manera con nosotros con el equipo que salían se ponían los guantes y empezaban a limpiar y usted veía al salir las personas quedaban llenas de energía porque eso lo recibimos nosotros de las de las mismas plantas de la de la tierra muchas gracias por el espacio bueno hola a todos y hola profe me encanta la idea de la jardinoterapia también porque yo creo que al igual que todos los que nos anotamos en ese taller es porque algo nos llamaba y si definitivamente bueno sin saberlo desde hace un tiempo yo bueno me gustan no solo las plantas de jardín pequeños sino también los árboles entonces me dediqué a buscar ahí en una página en costa rica de los árboles que están en peligro de extinción y fue súper bonito siente uno por lo menos yo he sentido como ese aporte que uno da de poder colaborar en algo de dejar una huella con sentido como dice en la logoterapia y ya desde hace cinco años bueno en mi caso tenemos una propiedad en guanacaste entonces hemos llevado árboles que están en serio peligro de extinción y ya verlos este que han crecido y es es algo muy bonito y siente uno como ese aporte y además los bueno no sólo el aporte sino el beneficio y se atiende pues muchas cosas realmente que son muy lindas y que y que se puede disfrutar y quizá transmitirle a los las personas ya con un poco más de conocimiento este esos beneficios y ojalá se pueda dar tal vez algún taller más amplio algo así que uno pueda dar más de información con más evidencia y explicar a la a las personas los beneficios ok muchísimas gracias muchas gracias dixiana buenas noches me escuchan bien sí 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 la escuchamos este bueno me parece muy interesante la terapia de hecho bueno este yo empecé a sembrar porque soy profesora y un día una consejo me regaló un tabacón chiquitito entonces pues como nunca había tenido una planta y y el detalle de la consejo me pareció muy bonito y después tenía otra y otra y ahora me caen las plantas verdad aquí tenía esta que les quería enseñar es una lengua de segna que antes cuando la traje me casi me cayó el agua en la compu pero no cayó este esas pues sí se ponen adentro de la casa y sobreviven bien y no ocupan mucha agua ni mucho sol pero hay otras que son más lindas como una violeta que es una belleza y es súper delicada y esa ocupa no ocupan mucho viento ni mucho sol pero un poquito de aire y de luz y etcétera entonces pues todo esto lo envuelve a uno y luego la vida tiene sus altibajos y me parece que esto es un tema muy importante que uno debe de tratar porque siempre es estable es algo que es muy estable y que siempre las plantitas y pues si uno se pone triste a veces un hongo que las toca o así las fases de la luna que tienen que ver y el clima y si son de frío si son de calor si son de sol o si son este acuáticas entonces todas estas cosas pues si uno las compara con su misma existencia verdad porque todos tenemos una parte natural es cierto verdad tenemos que darnos cuidados atenciones y dependiendo este de del estado del año y inclusive la luna tiene que ver yo lo lo he comprobado con heridas de operaciones que tengo que en una luna me pica mucho una cicatriz y parece mentira pero sí es cierto que la luna pues incluyen en los procesos entonces me parece muy bonito de este este esta iniciativa de jardinoterapia me gustaría como que se ampliara este poder enseñarnos cómo hacer una huerta en la casa o cosas así y no es hora muchas gracias muchas gracias muchas gracias laura bueno voy a ir retomando de los últimos dos comentarios y voy a terminar haciendo el cierre efectivamente efectivamente verdad cuando uno logra observar por lo menos en psicología y que lo digan los estudiantes que están llevando un curso de teoría técnicas de la entrevista nosotros observamos el conjunto de la o de la conducta de la persona entonces es un aspecto integral de la conducta verbal y la conducta no verbal cuando se logra integrar todos estos elementos que también usted los puede observar en la naturaleza porque hay sonidos con el viento este hay observación verdad desde lo que usted puede obviamente ver entonces usted también logra conectarse con lo que está sucediendo a su alrededor o usted logra conectarse con esa escucha que en psicología nosotros le llamamos una escucha activa porque estamos escuchando de todo un poco y en este sentido cuando hacía el comentario de la función social que da digamos un tipo de energía y un tipo de sensibilidad pues es precisamente por esta conexión que nosotros hacemos desde 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 la sensibilización y cómo podemos inclusive trasladar esto como si fuera digamos unas ondas como cuando tiramos una piedra en un estanque verdad que se hacen como ondas lo podemos trasladar a la relación en primer lugar intrapersonal y en segunda instancia las relaciones interpersonales entonces por eso yo quería como traer a colación que además de los beneficios que sabemos que tiene la jardinoterapia es como introducirnos en nosotros mismos para poder aprender de lo que ya de por sí está en nuestro alrededor hay algunas posturas para que no son científicas no son digamos basados en evidencia ni son desde la psicología pero es como interesante verdad como algunas propuestas que dicen lo que florea en su jardín es lo que usted necesita verdad entonces este yo considero que todos coexistimos y que si nosotros prestamos atención a lo que está sucediendo en nuestro alrededor inclusive desde la naturaleza nos están dando algún aprendizaje entonces es un despejo hacia nosotros para poder crecer en este sentido y como ecosistema pues no estamos solos en ese aspecto yo quisiera que al menos ustedes se vayan con estos cuatro aprendizajes si se van con muchísimo más maravilloso y me doy más que satisfecha sería poder sacar provecho de lo que es la observación y la contemplación para mi aprendizaje para mi crecimiento personal para poder estimular y llenar más a nivel intrapersonal el aprendizaje desde la observación hoy quise enfocarme en la jardinoterapia pero realmente la observación sirve para muchas cosas pero empecemos por nuestra propia por lo que es la autoobservación porque es más fácil observar a los demás y decirle a los demás lo que estamos observando que esta introspección escuchar más allá de mis sentidos que es algo que he querido traerles a colación también con la jardinoterapia entonces también con la intuición con lo que yo siento que me va a favorecer obviamente tiene que haber información y pues todo esto está basado en la experiencia de la historia de vida de cada quien y pues este elemento de interiorizar para poder aplicar a mi vida aprender hoy quise compartirles de la jardinoterapia pero que siempre interioricemos para mejorar en nuestros procesos de salud y enfermedad entonces eso es lo que yo les traía algunos de ustedes me dijeron bueno y si yo quiero más y quiero saber qué es lo que existe en la presentación les quise compartir estos links de recursos complementarios que son de revistas científicas donde pueden encontrar también muchísima más información y este pues para quienes tengan interés en la pandemia como alguien lo dijo o nos adaptamos o nos desadaptamos y obviamente vamos en un proceso y yo me conecté muchísimo más con la cuestión de la jardinoterapia hice un libro digital ¿verdad? que es un ebook que es de jardinoterapia ahí pude digamos como desarrollar muchísimo más enseñanzas que van en dos líneas ¿verdad? que es desde lo que podemos aprender para nuestro propio crecimiento y también desde cuidados de plantas ¿verdad? entonces están por ahí las suculentas las hierbas medicinales este los cactus las enredaderas entonces también para quienes tengan interés y en este mes voy a realizar un taller de jardinoterapia obviamente respetando todas las medidas sanitarias para aquellos que estén interesados mi correo sería bienestarlaurah gmail.com y pues más bien me ha encantado pues esta experiencia creo que todo se da como que todo conjugó porque mi gran mentora ya falleció hace poquito y entonces creo que esta conexión con que la semana de transversalización y pues el fallecimiento pues de mi abuela hace como que todo se pudiera conjugar y que se pudiera pues dar el compartir este proyecto que tengo que este de brindar pues un espacio diferente con personas para que puedan digamos trabajar pues los procesos de salud y enfermedad y muchísimas gracias a todos por sus aportes y espero que haya sido muchísimo provecho bueno muchísimas gracias Laura yo creo que lo hemos disfrutado mucho y que hemos tenido un espacio de crecimiento personal también yo creo que de eso se trata la vida universitaria no es solo de leer el libro y hacer el examen hay que leerse personalmente cada uno y construirnos nuestras propias evaluaciones para ver también cómo crecemos a partir de ahí desearles una buena noche y muchísimas gracias por habernos acompañado y y y y y